Se va hasta la muerte, bebecita. Épico. Salta en medio, ¿ok? Yeah, 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 yeah. Me dijeron que te acabaste de dejar, que el mojo que él te engañó, que ya no crece en el amor, que anda a suelta igual que yo. No sé, pero la noche está pa' desquitarnos, otro chapa porarnos. Que yo también quiero joder, vacilar. Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar. No la estaba jugando a su barrio. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Está soltera con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Está soltera con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Ella es fácil y vive en la oda, no está lista por un trajecito blanco en la boda. Puede perrear con uno como se lo ve la sola. Batea patinientos, siempre bota en la oda. Pum, pum, me aprueba a ver que el cuerpo se te va a caer. La orden de cateo, la mano contra la pared. Pa' darle pa' el piso no pide permiso, si está soltera sin compromiso. Tapa la rumba y hace el dinero, y yo que soy un bandolero. No me gusta como tú la que no creen en sentimientos, ni un 14 de febrero. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar. De la tabajo pa' tabajo sin parar. Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Se cansó de los embustes, y a su vida le hizo un ajuste. Si la ves en la disco con la tela no te asustes, puesta pa'l problema si es que no la busques. Llévala a volar como decía Tito, a ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta pa' gatito, y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta, siempre activa, nunca quieta. Todas las mañas son violetas, el corazón no tiene a dieta, ey, pa' que ningún cabrón se meta. Se dejó en Drip otra vez, te has pichado todas las llamadas y todos los text. Tú no entiendes que hace rato dijo next, la nena está haciendo más tickets que el ex, eh. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Si no nos vemos, mami, en el hasta el paré. Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver. Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel. Se está por ahí, yo estoy suelto por acá, hacer de wiki wiki como dice ya había, soltó el corazón, sacó a pasear la muerda. Ella no le metes en el lugar. Ella lo que quiere es joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella lo que quiere es joder, vacilar. Dale hasta abajo, pata abajo, sin parar. Que estar soltera está de moda, hacer lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda, ella no le va a bajar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cantar, cantar. Ella está soltera con su amiga revuelta, 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 revuelta. Papá la disco y a nadie le rile el cuento. Papá, 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 papá. ¡Cate! D-Y, Chris Jadai, Gaby Music. Dímelo Nino. D-Y Dímelo Pina. D-Luna, D-Y, D-Luna, D-Luna. D-Luna. D-Luna, D-Luna. D-Uni. D-Luna, D-Uni. D-Luna, D-Luna. D-Luna, D-Luna. D-Luna. D-Luna, D-Luna. ¡Gracias!